Esto es lo que se llama tripela americana, ¿vale? Tripela americana. La tripela es un deporte que ya existe, es un deporte alternativo de estos nuevos, que es como una mezcla entre fútbol y balón malo. Además, aquí vamos a añadir un componente de fútbol americano. Pero no os culpéis que no es placaje ni opción, ni nada. Es que para puntuar, en la tripela para puntuar en una portería de fútbol o salón, lo mismo, tira y mete por aquí. Aquí, en vez de eso, vamos a tener que tirarnos con el balón en las colchonetas, como si hiciera un tap-tap, un tipo de abierta. Entonces, la regla es muy fácil, la pasa con la mano. El balón se recibe siempre con las manos y se pasa con el pie. Sí, o sea, no se puede botar, no vale conducir con el pie. La posesión solo la podéis tener en tres segundos y no podéis dar más de tres pasos con el balón. O sea, más o menos como la mano. No es más de tres pasos, no es más de residuos de posesión y siempre se pasa con el pie y se recibe con la mano. Ahora, para hacer equipo, en principio, la ponemos por pareja, y ahora, una vez que hacéis por pareja, sin tales cuatro parejas, y hacéis cuatro filas, una fila, 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 una fila. No sólo él. No sólo él. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, la amarilla! ¡Echa la amarilla! ¡Gracias! 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 ¡Soy! 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 ¿Estoy? ¡Gracias, el partido! ¡Soy, la plata! ¡Vamos! 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 Sí, he dicho. Sigue la bola. ¡Vamos! Sí, para el fin de esto. ¡Vamos! ¡Vamos! También hay algo contra ese. ¡Vamos! ¡Vamos! El como coge la finalidad. ¡Vamos! ¡Vamos! A todos los que el grupo hagan. ¡Vamos! ¡Vamos! Los dos entran y se quedan los... y se quedan los... ¡Vamos! ¡Vamos! We Love guay 2016 ¡Vamos! parallel ¡Vamos! Te mismo comenton a las cosas. ¡Vamos! 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 Comiótico no lo veo, no sé si se camina en medio, o no zweo. ¡Vamos! El?? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!